Yo quiero decirles desde aquí a los que se oponen a nuestra voz, a nuestra voz legítima, colombiana, patriota y colombiana. Quiero decirles desde aquí que nosotros exigimos que se salga la FARC y el ELN de la lista del terrorismo. Pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo porque eso tiene una sola causa, la presión de los Estados Unidos. Exigimos, exigimos los más de 250.000 desaparecidos y desaparecidas que hay en mi país. Exigimos en nombre de ellos y para si corren las cifras, las últimas informaciones dan cuenta que en los últimos tres años han desaparecido casi 40.000 personas, 39.500. y para si corren las cifras, 30.000 personas, 39.000 personas, 39.000 personas. No quiero preguntar qué es terrorismo, qué significa terrorismo. Gracias. Termino para decir que ese computador mágico que nos devuelve a la época de la lampora de la iglesia, de la sombra mágica. La legitimidad del mundo. ¡Venteremos!